Muchísimas gracias al Banco por la invitación a comentar este excelente trabajo. Creo que a lo largo de esta mañana se ha hecho una muy buena discusión respecto de lo que son las políticas que ha implementado el Banco Central y que me parece que es un muy buen ejemplo de cómo llevar adelante una conducción acertada y eficiente de la política monetaria. Así que yo voy a hacer algunos comentarios en el tiempo que tengo respecto del capítulo que acaba de presentar Andrés, que me parece que es un capítulo que está obviamente en el centro de la tarea del Banco Central. El capítulo trata acerca del rol de las expectativas de inflación, su rol con la inflación que observamos mes a mes y también con la implicancia que ello tiene para la política monetaria. ¿Cuáles son los mensajes del capítulo? O sea, vamos primero, dado que no sé si voy a alcanzar unos 15 minutos, pero vamos a los mensajes del capítulo y después a mis principales mensajes en relación a lo que se dice. La expectativa de inflación, sin lugar a dudas, es que compren un rol fundamental en el manejo de la política monetaria. Cuando los bancos centrales logran controlar o de alguna u otra forma logran enfrentar expectativas de inflación que están en línea con sus objetivos, sin lugar a dudas, que el manejo inflacionario se hace más eficiente, lo que en algunas partes del capítulo se discute como el anclaje de la inflación, y eso sin lugar a dudas que aumenta su efectividad. Yo voy a hacer algunas menciones respecto de lo importante que es esto en términos del sacrificio que implica una reducción de la inflación. Y les voy a dar alguna investigación que me parece que es fundamental y que creo que también es importante tener en cuenta en términos de lo que la sociedad pierde en términos de productos cuando estabiliza la inflación o los potenciales trade-offs que podrían existir, y cómo un buen anclaje de las expectativas nos ayuda a evitar esos costos. El segundo mensaje del capítulo dice relación con la comunicación del Banco Central. Y yo voy a hacer algunos comentarios en relación a esto, porque me parece que la comunicación de los bancos centrales es fundamental, pero va a ser importante entender el contexto en el cual la política de comunicaciones se ha desarrollado, en particular en el Banco Central y en general en el mundo. Y el capítulo presente, y en esto no me voy a referir tan en detalle, una serie de análisis respecto a distintas mediciones de expectativas de inflación que creo que es una línea de investigación muy relevante hacia adelante, y en particular para sacarle aún más partido al análisis que se ha hecho en esta separación. Ahora, ¿cuáles son las cosas? Y les tiro los tres mensajes que les voy a dar rápidamente. ¿Cuáles son las cosas que yo considero hay que tener en consideración? Y que sumaría, digámoslo así, y que son complementarias al excelente análisis que se ha hecho en este capítulo. Me parece que el contexto institucional en el cual las expectativas de inflación se forman es clave, y creo que eso es algo que es importante resaltar en la discusión. Las expectativas de inflación son formadas por agentes económicos en un contexto institucional determinado, y dada la discusión que tenemos en Chile hoy día, me parece importante resaltarlo aún más. Y ya se había hablado algo en la sesión anterior respecto de credibilidad. Yo creo que la dimensión de credibilidad es una dimensión fundamental en el análisis de cualquier dimensión de expectativas de inflación. Yo voy a concentrar parte de mi discusión en eso. La segunda es la dimensión de transparencia, no solo como un factor de efectividad o para fortalecer la efectividad de la política monetaria, sino también como un factor fundamental de accountability de un banco central, de las tareas que realiza. Esa es una dimensión que a mí también me parece que es muy relevante. Está mencionada en el capítulo, pero yo la quiero relevar en mis comentarios. Y lo tercero dice más relación con el contexto dinámico, y creo que es importante aprender respecto al contexto dinámico o a la situación en la que estamos hoy día en el Banco Central de Chile sobre la base de la historia, sobre la base de lo que ha sido la historia de convergencia inflacionaria en nuestro país. Esos van a ser mis comentarios principales. Ahora, respecto del marco de política, yo creo que lo fundamental es entender si queremos relacionar las expectativas de inflación. Y acá el capítulo trabaja de manera bastante intensiva la expectativa de inflación a dos años, y yo quiero hacer ahí una mención a la relación que existe entre las expectativas a dos años y la conducción del Banco Central. El banco en sus distintos documentos, de hecho acaba de haber una actualización del esquema de metas de inflación, o al menos de la comunicación de la política monetaria, donde se hizo un ajuste que me pareció muy interesante y muy valioso, el que el Banco Central maneja la política monetaria de forma tal de que la inflación proyectada a un horizonte de dos años se ubica en 3%. Y si no me equivoco, en el último documento se habla de 3% punto, y se elimina la banda de 2 a 4% que existía. Lo que me parece que es un paso muy interesante y me parece adecuado, y me parece muy bueno. Así que me parece que en ese lado se hizo un cambio que me parece significativo desde el punto, sobre todo del anclaje y a algunos ya les gusta llamar el manejo de expectativas, pero déjenme formalizarlo. Si nosotros pensamos en un modelo súper simple, y este modelo es Benson del año 97, que ya parece muy antiguo, pero que de alguna u otra forma está en el corazón de lo que ha sido la definición de los metas de inflación, de los modelos de metas de inflación por parte de los distintos bancos centrales. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos básicamente de que la inflación mañana está determinada por la inflación hoy día, una brecha producto, y esa brecha producto a su vez va a depender de la inflación de la raza de interés, perdón, dos periodos atrás. Ese es un elemento importante, que el Banco Central en sus documentos ha dicho, bueno, mire, el horizonte de dos años, el que mencionaba yo anteriormente, responde al hecho de que hay rezagos en la operación de la política monetaria. La política monetaria actúa con ciertos rezagos, y por lo tanto el control que se tiene es de un control que lo vamos a definir a 24 meses, que de hecho, de nuevo, es un elemento central en la discusión respecto a la expectativa de inflación en este capítulo. Y si pensamos en el Banco Central con una función de pérdida, en donde su función de pérdida depende de las desviaciones de la inflación respecto de la meta de inflación, el resultado que obtenemos en un proceso de optimización como este es que el Banco Central, en este esquema, lo que debería hacer es apuntarle a que la proyección de inflación hoy día, dos años hacia adelante, a 24 meses, sea igual a la meta de inflación, que es exactamente lo que hace el Banco Central de Chile, ¿no? Y hoy día lo hace de manera mucho más clara, porque antes decía, bueno, con una banda, con un rango de tolerancia, hoy día no, es 3%. Por lo tanto, es equivalente a que en la función de pérdida del Banco Central tengamos que lo que busca minimizar el Banco Central es una inflación, una proyección de inflación a dos años respecto del 3% que sume. Y esto es importante, porque primero, lo que obtenemos de esto es que el Banco Central, en un contexto como este, siempre se va a comportar de forma tal de asegurar que la expectativa de inflación a dos años sea igual a la meta de inflación. ¿Qué es exactamente lo que hace el Banco Central? Ahora, esta función es particular, y esta función ya en sí nos entrega una serie de información respecto del contexto institucional. Esta es una función en donde el Banco Central se preocupa de la estabilidad de precios, y eso es claro en este mandato, y es claro en el mandato del Banco Central. Por lo tanto, en un esquema como este, la diferencia entre la inflación proyectada a 24 meses y la meta de inflación juega un rol natural como medida directa de credibilidad de la política monetaria. Y por lo tanto, me parece que ese elemento es un elemento crucial. El capítulo tiene un análisis que me parece muy interesante, pero que de alguna u otra forma va entre, por ejemplo, lo que podría ser el análisis de la proyección de inflación a un año plazo y cómo se forma y cómo se va gestando esa proyección de inflación o cómo se va, de alguna u otra forma, la información que va surgiendo. Va alterando esa proyección de inflación, que a su vez afecta a la inflación a dos años, pero tiene una dimensión de credibilidad de la política monetaria que a mí me parece fundamental. Si nos concentramos en la de 24 meses, en mi opinión, nos entrega mucha más información respecto de la credibilidad del Banco Central respecto de las políticas que está implementando, o respecto de la trayectoria de tasas que Andrés mencionaba previamente, que a mí me parece que además, y aprovecho, no está en este trabajo, pero aprovecho de felicitarme, me parece un tremendo avance todo lo que se ha hecho en materia de publicación de trayectorias de tasas de interés por parte del banco. Me parece entonces que ese análisis en el capítulo tiene mucho, mucho de análisis de la credibilidad del Banco Central y eso es importante tener en consideración. Vamos a saltar esto porque si no, no voy a llegar a otro punto. Ahora, ¿cómo conectamos lo anterior con la lógica de la transparencia? Porque uno podría decir, bueno, si el objetivo del Banco Central es tan claro, entonces el Banco Central se va a preocupar de que efectivamente la meta, la proyección de inflación a dos años plazo sea igual a la meta. Pero podemos tener de alguna u otra forma, o la meta o la acción del Banco Central puede diferir de alguna u otra forma, o los agentes privados pueden tener algún tipo de no completa credibilidad respecto de que el Banco Central va a llegar o no va a llegar al 3% en el versante 24 meses. Y en ese caso, la transparencia puede adquirir un valor muy significativo, porque efectivamente es la transparencia la que permite de alguna u otra forma entregar información al mercado respecto del análisis que el Banco Central está haciendo de la situación económica y de esa forma ayuda a aranclar las expectativas. Entonces, en ese punto me parece que el análisis que se hace en el capítulo es muy interesante y lo comparto plenamente. Ahora, un matiz. Este análisis me parece que es muy, pero muy beneficioso de extrapolar para lo que fue la historia del Banco Central, o para lo que fue el desafío del Banco Central para cuando veníamos de inflaciones de dos dígitos hacia inflación de un solo dígito. Se mencionó anteriormente, en los años 90, el Banco Central de Chile fijaba cada septiembre cuando el Consejo del Banco Central iba al Congreso, fijaba la meta de inflación para el año siguiente, para diciembre del año siguiente. Entonces, era una meta muy, muy de corto plazo, en donde obviamente el control inflacionario se hacía muy complejo, pero se optó por esa alternativa, como lo dice el documento, de forma tal de buscar anclar las expectativas de inflación. Este gráfico se ha tomado un trabajo que hicimos con Claudio Soto, un economista que todos ustedes conocen, conocido en el Banco Central, y actual economista jefe del Banco Santander, y donde mostramos que precisamente las diferenciales de inflación o las expectativas de inflación respecto de la meta de inflación, la meta anunciada, como es que ustedes la interpretación de la meta en el caso de los años 90 era más bien una guía hacia dónde debía converger la inflación, esos diferenciales de inflación jugaron un rol muy importante durante el proceso de convergencia hacia inflación de un dígito. Y de hecho, hay dos periodos en donde estas expectativas de inflación se tornan altamente negativas. Uno es el conocido shock de la crisis asiática, en donde efectivamente hubo un aumento de las tasas de interés muy significativas, y que generó una caída en las expectativas de inflación respecto a lo que había sido precisamente la meta anunciada. Y en el periodo del año 2003, cuando Vitorio Corvo era presidente del Banco Central, y hubo una caída en la inflación efectiva que llevó a que los agentes de mercado pensaran de que el Banco Central podía ajustar su meta de inflación. Pero lo cierto es que en este periodo, esas expectativas de inflación jugaban un rol muy importante. Tanto así, que nosotros en un trabajo nuevamente con Claudio Soto y con otro economista que estuvo en el Banco Central, mostramos de que hay un quiebre estructural entorno al año 2000. Si nosotros calculamos la curva de Philips, hacemos backward, el componente hacia atrás, el componente forward looking, hacemos la sensibilidad a la brecha de producto, lo que nosotros mostramos en ese momento es que se produjo un cambio muy significativo en torno al año 2000, que es precisamente el inicio del full-fledged inflation targeting en Chile, que es importante tener en consideración. Y lo hago también porque creo que eso abrió la puerta precisamente, ese cambio estructural, esa consistencia, a los procesos de avance en materia, por ejemplo, de transparencia. La transparencia tiene una dimensión que es muy relevante, que es la que ha sido resaltada en el trabajo. Pero si tenemos que hablar respecto de cómo construir credibilidad y al mismo tiempo mayores niveles de transparencia, estas dos van de la mano. Es difícil ser un Banco Central muy transparente si tenemos mucha incertidumbre respecto a los parámetros del modelo, si tenemos cambios estructurales que están ocurriendo. Y este es un periodo de cambio estructural importante en materia de inflación. Por lo tanto, precisamente los logros en materia de credibilidad de cumplimiento de la meta pasado permitieron precisamente que el Banco aprovechara esa situación para poder entregar entonces mayores niveles de transparencia y de esa forma mayores niveles de efectividad. Pero me parece que una cosa que hay que volver a resaltar es que el efecto de primer orden respecto de la credibilidad de la política viene dada por el espacio y el contexto institucional. Y en eso la autonomía del Banco Central y su propio récord inflacionario son, en mi opinión, los factores de primer orden para entender este acople, anclaje de las expectativas de inflación respecto del 3%. La transparencia ha sido, sin lugar a dudas, muy importante, pero creo que los efectos de primer orden deben ser mantenidos y yo creo, de nuevo, dada la discusión que estamos teniendo hoy día como país, tienen que ser resaltados. Me voy a saltar esto. Ahora, ¿cuáles son los tres episodios de inflación interesantes o de desanclaje de expectativas de inflación? Ya mencioné uno, que es cuando la inflación, la meta de inflación, la expectativa de inflación se vino por debajo, la meta de inflación en el horizonte de dos años, y estos otros dos periodos en donde estuvo por sobre la meta de inflación. Y la respuesta fue, la respuesta adecuada fue, en el caso de este periodo, una disminución agresiva en la tasa de interés y en estos otros casos fue un aumento en la tasa de interés. Entonces creo que también el Banco Central, en esa dimensión, cuando ha enfrentado esos episodios de desviación respecto a lo que el mercado cree, va a ser el comportamiento de la inflación, actuado de manera agresiva y con la agresividad que se requiere para controlar la situación. Vuelvo al punto que la transparencia es fundamental para un escrutinio democrático de un Banco Central Autónomo. Me parece que en esa dimensión es importante resaltar esa dimensión. Es cierto que es muy importante para la efectividad de la política monetaria, pero también es fundamental para el escrutinio democrático del Banco Central Autónomo. Y respecto al anclaje de expectativas, yo sí creo que hay algo que es muy valorado, es muy valorable, que no está tan resaltado en el trabajo, que yo sí quiero resaltar, y es que es la capacidad técnica de la institución. Uno puede ser transparente, uno puede mejorar la comunicación sobre la base de una capacidad técnica alta. Mientras más capacidad técnica se tiene al interior del Banco Central, mejor se puede comunicar y más se puede comunicar. Y de esa forma se contribuye de manera significativa al manejo o a la conducción de la política monetaria, y por lo tanto a evitar trade-off que son costosos desde el punto de vista del producto, en el manejo inflacionario, si hay poca credibilidad. Y en eso yo creo que el Banco Central tiene un punto, o ha hecho un trabajo espléndido, en términos de generar capacidad técnica a lo largo de estas décadas, para precisamente haber podido dar todos estos pasos y conducir de manera muy eficiente la política monetaria. Me parece que eso es importante de comprender. Finalmente, una sola mención respecto a la sorpresa de política monetaria. Dado el análisis que se hace, me parece que más que sorpresa de política monetaria, porque el elemento sorpresivo no es tan claro en este caso, producto de que, por ejemplo, se menciona que uno de los episodios que genera esta sorpresa de política monetaria es cambio en la tasa neutral, asociado a cambios en las expectativas respecto del PIB potencial de la economía. Eso, mi interpretación, es básicamente un set de información distinto al que tenía el sector privado respecto al que tenía el Banco Central. Entonces, es difícil hacer una comparación respecto a decir que las expectativas de inflación están afectadas por una variable en donde no estábamos comparando lo que teníamos que comparar. Tanto así, de que si ustedes miran el impulspons acá, el PIB no minero tiene un efecto bastante persistente, de una caída persistente. Lo que, en mi opinión, se asocia a que probablemente el tipo de shocks que domina en este análisis son shocks en donde se corrige de alguna u otra forma parámetros estructurales y que, por lo tanto, por ejemplo, el PIB potencial tiene un efecto permanente sobre la percepción respecto del crecimiento de la economía. Por lo tanto, creo que en esta parte sería cuidadoso respecto de sorpresa monetaria y lo ofrecería más bien como cambios en ciertos parámetros estructurales y su efecto sobre el resto de la economía. Me parece que el trabajo que se ha realizado es un trabajo y que se sigue realizando es un trabajo que es de un alto valor, no solo para el mercado, sino creo que para la sociedad como un todo, en la medida que los países entiendan adecuadamente, las sociedades entiendan adecuadamente lo que los bancos centrales hacen. Se acrecienta su credibilidad y también se acrecienta el valor que le entrega la sociedad a ese trabajo. Así que, nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, Luis Felipe. Voy a mirar en el panel de preguntas. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Nicolini, que dice, muy interesante el análisis de los errores de predicción, pero son inconsistentes con rational expectations. Le voy a dejar la pregunta a los dos y le voy a dar primero la palabra a Andrés a ver si quiere hacer cargo, además de la pregunta, de alguno de los comentarios de Luis Felipe. Andrés. Gracias, Rosana. Gracias, Lucho. Estuvo muy útil los comentarios. Hay un montón de ideas acá que reaccionar. Por el tiempo, déjame referirme a dos. Me parece buenísimo el análisis, el raciocinio que hiciste para el cambio que hicimos en nuestro marco de política monetaria de quitar la banda, como uno de los pilares del esquema de metas. Y el análisis fue tal cual el que tú hiciste. Es decir, nosotros en el marco de política lo que hacemos es apuntarle al 3% en dos años. No a un rango, sino al 3%. Entonces, ¿por qué confundir eventualmente o potencialmente a la gente con un rango? El instrumento se fija de forma que en ese horizonte se obtenga la meta, no un rango. Ahora, eso no quiere decir que no haya un rango para la inflación dada la existencia de shocks. Y dada la historia de nuestros shocks, uno podría esperar que ese rango fuese el más o menos que es el tiempo, a su vez, el que tiene la autoridad para responder a shocks. Entonces, uno esperaría que la inflación en la mayoría del tiempo esté en este rango. Me parece muy buena la aclaración y gracias por mencionarlo. Y el segundo, me celebro mucho el que comiences la presentación enfatizando un tema importantísimo que, bueno, en el capítulo lo mencionamos, pero quizás vale la pena mencionarlo aún más o subrayarlo más, y es cómo las expectativas están en función del entorno institucional. Esa es una de las variables claves. Claro, es una variable un poco más difícil de capturar en los ejercicios cuantitativos que hacemos, pero no menos importante. Y lo relaciono con lo que decía Juan Páñez y Colini antes, y es el free lunch, ¿no? Y es que tanto nosotros podemos seguir pensando que estas expectativas van a estar ancladas si se cambia un entorno institucional. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que es un punto bien importante que tomas. Sobre la pregunta de Juan Páñez, no, es verdad. O sea, la existencia de errores no necesariamente quiere decir que las expectativas no sean racionales, para nada. O sea, importa sí que, cómo es que es esta distribución de los errores, ¿sí? Si esta distribución no es independiente, idénticamente distribuida, o sea, si no son aleatorios realmente, sí estaría denotando que hay un tipo de formación de expectativas distintas. Esto, ¿por qué puede ocurrir? Por muchas formas, ¿no? Puede ser que ocurra porque hay cambios estructurales, como el que Lucho estaba mencionando en los 2000, que hay, donde hay un encambio en el entorno institucional que vuelve a, que afecta de forma permanente la formación de expectativas, ¿sí? Y eso puede inducir cambios sistemáticos de los errores y que estaría denotando aprendizaje por parte de los agentes. Eso es. Gracias, Rosana, por mi lado. Gracias, André. Se ha sumado otra pregunta. ¿Se ha evaluado algún beneficio para nuestra economía en el caso de modificar el objetivo a inflación promedio o directamente a un nivel de índice, como lo que estuvo discutiendo la FED? ¿Permitiría un mejor manejo de expectativas? Y la pregunta es de Nathan Pincheira. Si quieres, la tomas, André, y después le damos un tiempo a Luis Felipe. Vale, gracias. No, la respuesta, Gortes, no, no se ha evaluado formalmente. Por supuesto, siempre estamos incorporando, como lo dijimos hace unas semanas atrás en la presentación del documento de modelos, siempre estamos constantemente evaluando instrumentos e evaluando marcos en donde se podría hacer nuestro mandato de una mejor forma, pero no hay un análisis oficial por ahora. Gracias, André. No sé, Luis Felipe, si quieres agregar algo, alguna a las preguntas, o quieres redondear alguna idea de lo que dijo André. Me parece muy, pero muy importante algo que mencionó André respecto a la línea de investigación futura en términos al proceso de formación de expectativas de distintos tomadores o de quienes fijan precios, ¿ok? Porque tenemos, por ejemplo, tenemos la encuesta de operadores financieros, pero ir a nivel micro a quienes efectivamente fijan precios, tratar de entender de mejor forma ese proceso de toma de decisiones, de formación de expectativas, de ajustes de precios, de cada cuánto tiempo ocurren estos ajustes de precios, me parece una agenda muy, muy importante. Me parece que es el lugar donde ir en esa materia muy de acuerdo con... No puedo estar en la presentación de Juanpa, pero muy de acuerdo con lo que escucho fue su comentario en términos del contexto institucional, en lo que también resalté yo en el principio. Las expectativas de inflación se forman precisamente en contextos institucionales dados y, por lo tanto, en el caso de Chile, la autonomía del Banco Central ha sido fundamental precisamente para lograr una reducción de la inflación que haya tenido. Primero, en primer lugar, menores costos en términos de... del cociente de sacrificio y también para el control y la mantención de esa inflación. Y respecto a la pregunta del promedio de inflación o 3% en el horizonte, de alguna u otra forma, en una tenemos un nivel de precio que tiene un 3%, o la hacemos más, digámoslo así, o un proceso y uno, yo diría que hay distintos... Hay muchos pasos ahí por discutir todavía respecto al tipo de shocks, por ejemplo, que afectan las economías emergentes, permanentes, transitorios, y eso puede, de alguna u otra forma, alterar de manera importante el diseño óptimo de política monetaria y las reglas de política monetaria. Pero sin lugar a dudas que ahí Nathan levantó una pregunta que es muy interesante desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de policía. Gracias. 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 Gracias.